¿En qué ciudad está el museo de El Greco? ¿A quién es vio Raquel en El Prado? ¿En qué ciudad está el museo de El Greco? ¿A quién es vio Raquel en El Prado? ¿En qué ciudad está el museo de El Greco? ¿A quién es vio Raquel en El Prado? ¿En qué ciudad está el museo de El Greco? ¿A quiénes vio Raquel en el Prado? ¿En qué ciudad está el Museo de El Greco? ¿A quiénes vio Raquel en el Prado? ¿En qué ciudad está el Museo de El Greco? ¿A quiénes vio Raquel en el Prado? ¿En qué ciudad está el Museo de El Greco? ¿A quiénes vio Raquel en el Prado? Gracias por ver el video